Amigos en este video te voy a explicar como invitar a viejos amigos para obtener muchos tickets de diamante royal Como se termina y se reclama esto muy facil Pues todo esto aqui Bueno familia agradecer a las personas que ya se reportaron su epico like Deja tu like para que tengas un dia de buena suerte Arrancamos Número 1 lo que vamos a ocupar Primero quiero que busquen esta cuenta que les estoy pasando No importa que la cuenta sea de otra región Tu simplemente buscala Que es la principal herramienta Le vamos a dar clip ahi donde estan los mapas Y vamos a buscar el mapa que dice bulla Este al momento que le des iniciar Te mete en automatico No necesitas invitar a ningun amigo ni nada Y dura muy poco Bueno pues antes de pasar a las cajas de viejos amigos Primero deja te explico esto Para obtener lo que viene siendo el machete Dice que tenemos que jugar 3 partidas Para las personas que no tengan tiempo Por eso les pase el mapa Pero ahorita nos va a servir para otra cosa Vale ahorita les estaré diciendo Vean el video con calma Entramos al mapa Recuerda que dura unos cuantos segunditos No dura mucho De hecho no hay que hacer absolutamente nada 9 segunditos Y adios Y esto claro que te lo cuentan Vale Para los que van a la escuela Les sirve Claro que si Bueno continuemos Después de hacer esto Las 3 veces Porque tienes que jugar 3 partidas Claro tu puedes jugar Otro modo Yo simplemente hago esto Para facilitarles el tiempo Y ahora si Bueno Cuando terminamos esto Primero tenemos que reclamar Pues los tokens Ahí se acumuló 1, 2, 3 Y Ana vuelven a hacer el mismo procedimiento Y ya te contará Otros 3 más 3 puntos más Tenemos que llegar hasta 10 puntos Esto muy rápido Ahora Pasemos a lo complicado Y no tan complicado Anteriormente se usaba Otro método Para hacer esto 50 bots Sin ayuda Pero en esta ocasión Recuerda que cambiaron el formato Invita a viejos amigos Se refiere a que Hagas que personas Que dejaron de jugar Un cierto tiempo Promedio unos 15 días en adelante Tu hagas que Regrese nuevamente al juego Entre las cosas Pues puedes ganar Hasta 99 tickets De diamantes Si tienes mucha suerte Porque hay muchas cajas Y lo que viene siendo Tickets y fragmentos Ahora La pregunta es ¿Cómo rayos le hago? ¿Cómo funciona esto? Pues bueno Para esto Yo siempre les he dicho Háganse unas cuentas No las utilicen Y cuando lleguen Este tipo de eventos Será momento de utilizarlas Lógica Yo tengo mis cuentas abandonadas Y si no Pues vas a tener que pedir ayuda Pero mis seguidores Son muy buenos Y sé que te van a ayudar Para esto Necesitamos una cuenta Que tenga más de 15 días Sin actividad Yo voy a entrar Para que vean Bueno Paso número 1 Estoy entrando a una cuenta Que no utilicé Que dejé abandonada Por más de 15 días Os voy al apartado De viejos amigos Y como pueden ver Aquí aparece un formato Diferente Esto no te aparece a ti ¿Verdad? Porque tu cuenta La utilizas todos los días Esto solo les aparece A las cuentas Que dejaron de jugar 15 días en adelante Aquí en esta cuenta Aparece Escribe el ID De quien invita O sea de la persona Que quiere que regreses Tú al juego Pero como me toca Ayudarme a mí mismo Yo voy a escribir El ID De mi cuenta principal Donde quiero que me lleguen Las ayudas Sigan los pasos Escribo el ID Y aquí me aparece Invitación a volver Aparece mi perfil Y simplemente le voy a dar En el botón de añadir Aquí me aparece Solicitud enviada Me voy a regresar A mi cuenta principal Y cuenta Pues me aparece mi nombre Y dice Solicitud de amistad AM Javier Cuando acepto la solicitud En este apartado Donde te marca la flechita Dice Recuérdale a tu amigo Que complete las misiones Para obtener las recompensas Y te vas a quedar Bueno pero si ya acepté Y ahora que voy a hacer Bueno Regresando a la cuenta Por eso les digo Que este procedimiento Es mejor si lo hacen Ustedes mismos Porque no van a tenerle Que explicar a su amigo Que les está ayudando Volvamos a la cuenta Que abrí Y que no utilicé Y en este apartado Dice juega una partida E inicia sesión dos días Estas misiones Son las que tienen Que hacer la cuenta Que volvió al juego Que en estos casos Es mi misma cuenta Que no utilicé Y yo mismo Haré esas misiones Para hacerles La vida más fácil Pues bueno Una vez que estén Haciendo este procedimiento Donde dice Juego una partida Recuerdas el perfil Que te pasé al inicio Pues recuerda Copias el código Lo puedes copiar El que dice Buya Le damos clip Esperamos los segunditos Y terminamos Ahí cumplimos Con la primera misión Esto es para ahorrar Mucho tiempo Honestamente Aquí ya terminó Me voy a volver a meter Al apartado Para que observen Y aquí ya me contó La primera misión Ahora Esto que dice Inicia sesión dos días Ahí ya me marca Uno de dos El día de mañana Cuando yo únicamente Inicie sesión En esta cuenta El día de mañana Me estarán contando Pues la primera ayuda Por eso es que En la parte de arriba Dice Recuérdale Que hagan las misiones Obviamente Para esto Necesitas Como yo le llamo Cuentas bots Sin utilizar Que de hecho Pues vean aquí estoy entrando A otra Y este procedimiento Lo repetí cinco veces Así que si Tienes tus cinco cuentitas Bot Puedes hacer este procedimiento Y el día de mañana Te estarán llegando Todas las ayudas Aquí igual Como pueden ver Estoy repitiendo El mismo procedimiento Cuando mando la solicitud Vuelvo a regresar A mi cuenta principal Acepto la solicitud Si es algo complicado No de entender a veces Me vuelvo a meter A la cuenta Donde Estoy regresando Al juego Para cortar el tiempo Una vez que acepto Ahí dice Te invito Javier Si se dan cuenta Dice premios por invitar Ya nada más jugó la partida Utilizando el mapa Y recuerden Que la segunda misión Si o si Tenemos que iniciar sesión Por esto es que El tema Es algo complicado Pero pues No es tan difícil De entender Simplemente Si ponen atención Y si hacen los pasos Siguen las flechitas Si no regresen El video Para dudas Aquí estamos terminando Ya lo que viene siendo La partida Y ya mañana Me tocará Iniciar sesión Nuevamente Para poder Lo que viene siendo Reclamar Todas las cajas Para las personas Que no me crean Y digan Que esto no es verdad Quiero mostrarles Un ejemplo De la vez pasada Aquí te muestro Como yo al siguiente día Que ya nada más Me faltaba Iniciar sesión Aquí del lado izquierdo Entro a la cuenta Bot Y van en automático Así como yo entro Aquí ya estoy cumpliendo Con lo que viene siendo Pues La segunda misión Vean En automático Revisen Del lado derecho Ahí llega la invitación Repito No está difícil Lo difícil es que Hay personas que no tienen Sus cuentas Botcito Pero si alguno De mis seguidores Los quiere apoyar Recuerden estar comentando Pero Si o si Tienen que ser De la misma región No importa que no sean amigos Pero Únicamente Misma región Se pueden estar ayudando Y bueno Para cerrar este video Recuerden que El día de hoy Muchachos Tuvimos O tenemos una ruleta Mágica Vean nada más Esta belleza El emote Aura de dragón Pues llegó Para nuestra región De hecho En un próximo video Estaré dando algunos giros Ya en este Ya no me dio tiempo Pero de igual manera Comenta y dime Tu patroncito A ver si Logramos conseguirlo Porque la verdad Está muy fachero No solamente El emote Sino también La pared La pared Es que la verdad Está 10 de 10 Así que Pues bueno Técnicamente Con esta me paso a despedir Pasemos rápido A la etapa de los saludos Bueno Tenemos un saludo especial Para Julio Alexander Que rollo Para Salsa verde Que onda Tenemos un saludo especial Para Natalia ACNH Para Darien Para Jessy Para Dylan Que rollo Para Paulo Para Tiffany Para lo que viene siendo Juan Carlos Para lo que viene siendo Luis Pro H2 Y Pues técnicamente Con esto me paso a despedir Y nos vemos Hasta la próxima